A mañana yo vine a beber y a proponerle todo mi querer Me dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Yo me confío en que estaré, brindé yo llamo a mi hijo de amor Por la noche yo me he quedado, yo me he quedado en mi amor Por un beso lleno de amor, me has entregado a mi corazón Yo espero a mi morenita, yo estar con ella en mi rosa María María Elena, María 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 ¡Gracias!